El día 20 de julio de 1810, para que esa fecha empezara posteriormente a ocupar un lugar significativo y conmemorativo en la historia de nuestro país. Pues bien, no son pocas las cosas que suceden en aquel día, ¿verdad? Es un día de mercado, es un día de feria en la ciudad de Santa Fe, y ese momento es aprovechado por quienes ya venían conspirando para deponer a los virreyes e instaurar posteriormente una junta de gobierno autónoma, de tal manera que es un momento propicio, es un día propicio para impulsar un proyecto político que ya en otras ciudades o provincias de alguna manera se había manifestado y que ahora, por ser la capital del virreinato, pues va a tener una enorme trascendencia. Lo que acontece allí, pues es la puesta en escena del proyecto autonomista, luego independentista, de los criollos neogranadinos, y es el momento propicio que da lugar a la defenestración de los virreyes que tenían asiento en Santa Fe.